Que yo no soy ningún juguete Amigo, esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguirte a mi camino No debes sudar con mi amor